no me diga que se llama ricardo porque le hicieron lo hicieron haciendo cardio a corazón catalella así es del diablo no definitivamente no bueno si ese niño fuera del diablo mis condolencias en lugar de diversidades mi condolencia pero normalmente los niños y son varones aparecen a los papás normalmente son bonitos son guapos aparecen a mí obviamente estamos hablando de niños varones como de tu mamá obviamente está como que la vi mira bonita la niña liria pero yo que soy el sobrino fue otra historia no no sin ofender para el diablo cuando y cuando y cuando cuando vayan a cuando vayan a ser el niño le va a decir doctor bueno vos tu muerte ni así escuche si fuera hijo del diablo pero mona que no es vaya entonces blanca blanca antonela pero de verdad no te salva por aquí no te salva por antonela es cierto el niño no tiene la culpa porque no como sabemos pero si fuera peludo fuera peludo de los brazos y todos a ella hacía peluda bueno y el diablo sabe lo mejor ok entonces viernes 16 de febrero ya pasó el 14 entonces cuento no mona ya que la lejano no puede contar entonces ahora está cumpliendo años no el papá de papillo el papá de a que ustedes son hermanos el panadero quemado se le nota que está la jadita no me diga que pedro el que tanto quería aconsejaba miraba ayudaba a la alejandra todavía no se hacía hasta amigos sería nada si la verdad que a mí me gusta vamos a mí me gusta que pedro si te ha querido dicha de verdad ajá y como que un padre que no tuviste a pesar de no escuchar consejos porque que estamos siempre decirle decirle el comal hablando de la olla jajaja 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 procesar le cuenta la vez vaya entonces alejandra tu papá pedro papá pero cuando tiene cuanto el tiempo tener de conocer papá pedro yo tenía doble padre también tenía al de grecia se han perdido hermana si yo no quiero yo la quiero para otra cosa oiga la mandilona hoy dice mi amiga mi amiga a la que más le tenía miedo cuando llevaba a mi chava aquí le dice le dice en el matador matador después nos cuenta su banda de cuatro fantásticos alejandrita vaya dele lo que le corresponde a usted como por ser hija de pedro no 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 es como va a decir si baja que lo quiero mucho que siempre solo me queda agradecerle por todo lo que ha hecho por mí estando aquí adentro y afuera también agradecerle por todo y por siempre estar pendiente de mí también ahora por tres no por cuatro ahora por las cuatro está bien pendiente por el baby también y a veces hablamos así en llamadas valga la redundancia y me pone me dan consejos a la otra a pesar de como he sido siempre estoy aconsejando como he sido como he sido como o como hablando en presente hablando presento pasado pasado o sea que ya cambiaste me llega me llega me llega me llega a la a la ya te va a comer todo la fidelidad vaya continuamos con algo serio va entonces en pasado si te digo a pesar de cómo era bajante verdad pero está formalizado que casada formalizada no creo no capada no 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 solo le pone por favor no me tapa la cara porque la voz no se escucha o le pone otra cara o sea que te regaña no te hemos perdido alejandra hasta de la muna te puede reír vaya volvemos a lo serio hermana decirle qué más digo yo solo espero que le guste eso que la mona le hizo la mona para que la mona si le gusta la mona a todos y eso que esto le guste cuantos años está cumpliendo cincuenta y dos cincuenta y dos dieciséis veintiséis quince dieciocho ya lo va a alcanzar camarón ay 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 no 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 fue el trece el catorce no no fue el trece hoy es dieis 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 dieciséis hoy es dieciséis saludos mami te caes una pana te cuento decirle lo que te conviene es decirle feliz cumpleaños mami aunque sea atrasado pero me acordé decirle no 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 no